Quiero más pa' gastar Quiero más pa' quemar Quiero más pa' mi rank Que nunca falte na' Quiero más, quiero más, quiero más Pa' gastar, quiero más pa' quemar Quiero más bami prom que nunca falte na' Quiero más, quiero más y quiero que Quiero lo que nunca estuve, yeah Ahora nunca hayas apoy En la street andamos running Salgo atento siempre preparado para el conflicto Callo on my mind, hay que workearme Sale natural eso de romper las rules No le encuentro explicación, yeah, yeah No le encuentro explicación, yeah, yeah Dejo mi nombre en su pared Dejan de ser para pertenecer Primero un tiro en la cien Llevo la sigla de mi fama en la piel Tanto mal para sentirse bien Otra vez el amanecer Ya no cuento las vueltas No todo tiene un porqué Solo sé que quiero más Todo el tiempo que tenga pa' gastar Si viene para acá, se lo voy a dar Si viene para acá, se lo voy a dar El clima acá se siente, es cálido el ambiente Ya no es suficiente lo que doy pa' mi gente Por eso busco más y lo voy a encontrar Por eso busco más y lo voy a encontrar Notas mágicas en mi cuaderno Que lo que hice ayer ya no me acuerdo Que sean eternos todos mis perros Me la suda lo que diga el resto Quiero más pa' gastar Quiero más pa' quemar Quiero más pa' mi ran Que nunca falte na' Y quiero más 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 Gracias por ver el video.